Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy y te invito a que te suscribas si eres nuevo por acá y apenas junto conmigo un poquito más de repostería. No olvides darle pulgarcito arriba y chequear la cajita de información que es muy importante para ti. Pues bien, ahora les voy a compartir esta receta de queque de chocolate pero que ya lo tienes en mi canal. Ahora te estoy entregando las cantidades de un kilo de harina más ingredientes. Por aquí tenemos la harina, el cual vamos a colocar en un sarnidor junto con los ingredientes secos. Tenemos huevos medianos, 60 gramos cada uno aproximadamente. Azúcar blanca granulada. Aceite vegetal. Leche entera de caja o de galón. Cocoa repostera o puedes utilizar también la cocoa de taza. Sal. Bicarbonato. Esencia de vainilla. Y vinagre blanco. Bien, ahora vamos a sarnir los ingredientes secos. Harina, cocoa, bicarbonato y la sal. Vamos a sarnir tres veces y vamos a reservar. Como siguiente paso vamos a cortar la leche agregando el vinagre. Puedes utilizar zumo de limón. Y removemos. Para asegurar que la leche esté cortada. Seguidamente vamos a incorporar la leche y el aceite juntos. Bien, aquí ya tenemos los 10 huevos en nuestro bowl y vamos a batir a velocidad 8. El tiempo para batir en esta batidora es aproximadamente 8 a 10 minutos. Si tiene batidora de mano será por lo menos 15 minutos. Te vas a dar cuenta cuando ya con el globo hagas este movimiento y veas que la mezcla no se hunde tan fácilmente. Casi el punto de letra. Entonces ahora es hora de incorporar todos los ingredientes secos en nuestro bowl. Aquí tuve un inconveniente porque como les repito el título del video ya se los mencioné. Cometí el error de colocar la harina como lo están viendo en los huevos. Era diferente el procedimiento. Sin embargo, echando a perderse aprende como les repito siempre. Quise experimentar y estaba preparada para hacer nuevamente la receta. Sin embargo, yo espero que a ustedes les sirva. Sé que siempre les va a servir. Así que bueno, les estoy compartiendo este detallito para que a ustedes si les pasara no tengan temor porque igual ya ustedes van a ver el resultado. Una vez que yo haya incorporado los ingredientes ya con la espátula me ayudo de este batidor justamente para que pueda mezclar con mayor certeza. Pero no exponiéndome a excederme de tiempo porque puedo activar el gluten de la harina. Y puede perjudicar ahora sí nuestra masa. Mira, voy mezclando bien hasta abajo, mezclo todo y la masa se ve muy suave, muy ligera. Es hora de agregar el azúcar, el cual el agregarlo al último hace que le dé brillo a la masa. Mira como cambia por completo. Y vamos a mezclarla en forma envolvente para no bajar lo que es el batido de los huevos. Aunque tuvimos el percance anterior, créeme que va a quedar muy pero muy bien esta queque. Esta receta ya la tengo compartido aquí en el canal muchas veces. Y espero que ustedes lo preparan. Para quienes ya lo prepararon, pues ahí me dan la certeza de que a ustedes les ha quedado bien y lo recomiendan. Y así es como queda nuestra masa súper ligera. Así que ahora vamos a incorporarlos en los moldes. Voy a estar utilizando dos moldes cuadrados número 24 en centímetros o 9 pulgadas y media. ¿Esto para qué? Para que el queque crezca más. Y voy a utilizar solo un molde número 16, el cual también podrías hacer en dos moldes. Vamos a engrasar. Me ayudo de una servilleta para esparcir el desmoldante que utilizo. Y ahora sí, vertemos sobre nuestros moldes toda la mezcla en las diferentes cantidades. Puedes utilizar una balanza para que así tengas un peso exacto. Ya por último vamos a hacer el famoso zig zag para aplicar el tip de la cruz. Importante para los queques donde no se utiliza mucho aceite. Sin embargo, aquí igual lo aplico porque siempre es bueno ir practicando hasta lograr que los queques nos queden sin pancita o cúpula. Este tip ya lo tienes en varios videos donde sí da resultado. Aquí vamos a precalentar el horno por 10 minutos a 180 y vamos a hornear todos los moldes como lo estás viendo. Todo en una sola horneada. No importa si hay un molde pequeño. Yo siempre lo he aplicado así desde un inicio de mis videos. Así que puedes pasar a las listas de reproducción que hay en la cajita de descripción. Y así puedas ver todos los videos que te he compartido. Ya precalentado el horno a los 10 minutos vamos a proceder a llevarlos todos acá. Puedo poner los dos moldes cuadrados abajo y el redondito arriba, etc. Como puedes ver ahí el horno no tiene ventilador. No utilizo la parte de arriba que tiene ahí el horno. Simplemente lo horneo con el fuego de abajo. Nada más. Mira cómo creció el queque. Súper bueno, esponjoso. Así que lista. Aprobada esta receta a pesar del percance que tuvimos. Eso sí, tener mucho cuidado con las preparaciones porque aunque haya quedado bien no siempre puede que sea así. Así que hay que estar más pendiente de cómo trabajamos. Aquí sigue a 180 grados. Ha transcurrido cierto tiempo y como ves el queque ya es hora de retirarlo. Y mira, súper esponjoncito. Como lleva aceite es por ello que tiene un poquito de cúpula. Así que no hay problema porque felices los de la casa, ¿verdad? Pero no lo dejes todavía. Siempre reserva porque al final de repente pueden pasar percances en los queques a la hora de cubrir con ganache. Así que esas pancitas no las deseches. Todavía no canten victoria en casa. Bueno, transcurrido otro tiempo he bajado el molde cuadrado que estaba allá arriba y he colocado los dos aquí. Uno ya está más adelantado que otro. Y sin embargo, vamos a ir chequeando el tiempo. Siempre utilizando un palillo para probar si el queque ya está completamente horneado. Como puedes ver, ese es uno. Y aquí tenemos el siguiente, el cual salió después, ya que este estuvo en la parte de arriba. Y mira el resultado. También súper hinchaditos, grandecitos. Ahora vamos a ver si están suavecitos. Yo creo que si tú preparas esta receta, me vas a dar un like. Si es que no lo has dado antes. Así que no dejes pasar la oportunidad de apoyar con un pulgarcito arriba. Te lo voy a agradecer bastante. Es una manera de recomendar mi canal, el video y te lo voy a agradecer mucho. También puedes compartir el video. Los cuadrados siempre se hornean más rápidos. Así sean más pequeños o más grandes. Si hubiera aquí otro molde redondo de la misma medida en 24 centímetros, estaría en más tiempo de horneado. Los cuadrados siempre se hornean mucho más antes. Recuerda que tienes aquí un video de tiempos de horneado para mis moldes. Pues bien, ahora vamos a dejar reposar ahí unos 5 o 10 minutos para desprender las paredes de los moldes con la ayuda de una espátula y luego zarandear como ya lo he enseñado en otros videos para desprender y poder trabajarlos. Hemos dejado de enfriar los moldes 10 minutos, hemos pasado la espátula alrededor y mira qué lindo se ve. Así que ahora vas a ver, mira, está suavecito. Esto se ve súper apetecible. Ay, me encanta el queque de chocolate. Bueno, esto es para la decoración del pastel de Poupatro que ya les estaré compartiendo próximamente. No olvides darle un pulgarcito arriba. Gracias por haber estado aquí. Que Dios me los bendiga. Se despide, su amiga Lucy. Bye, bye. El aroma que tiene es exquisito. Quiero. No.